Viene siendo un cambio de vida, una superación para todas las personas en el plano del crecimiento como bien su nombre lo dice, social, en todo su entorno. Es un programa multiobjetivo donde se enfoca en apoyar a las personas en los periodos más difíciles de afrontar que es cuando los niños inician su ciclo escolar. Sus gastos se incrementan, ahí se generan desequilibrios entre ingresos y gastos y entonces el uniforme viene a ser un apoyo. Y ha servido porque hay comunicación entre gobierno, comunidad, niños, padres y maestros. El proyecto de uniformes escolares es muy importante que llegue a todo el estado a razón de la inclusión. Si estamos hablando de un crecimiento como sociedad debemos de abarcar todas las comunidades que lo integran y sobre todo la igualdad en nuestros pequeños niños. Estamos haciendo algo por nuestro estado, estamos haciendo algo por nuestra gente. Es algo que año con año a mí me llena mucha satisfacción y orgullo. Pues es un programa 100% duranguense, operado, diseñado por duranguenses, por profesionistas duranguenses. Es un proceso muy laborioso, desde checar tallas, recibirlos cuando llegan a organizarlos, por escuela, por grupo. Es un proyecto muy motivador porque te estás dando cuenta que tienes en tu mano una lista con unos números, con nombres, pero al llegar con los niños, el ver sus caras, el ver cómo te agradecen, es una responsabilidad muy, muy grande, pero sobre todo muy enriquecedora como persona. y es una responsabilidad muy enriquecedora como persona. maravilloso darnos cuenta que los preparamos para la vida y preparar para la vida un niño es maravilloso porque depende la misma sociedad de esos niños siempre he dicho que cuando un niño se va formando bien va a ser el apoyo para una familia y la unión para una comunidad